Buenos días, gracias a todos por su presencia, sean mis primeras palabras para agradecer a mi amiga, la contadora pública María Mercedes Colín Guadarrama, vocal ejecutivo del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social por esta anfitrionía y esta convocatoria tan representativa de la fuerza femenina de nuestro Estado. A todos los miembros del Presidio de igual manera, quisiera solamente recordar algunas palabras de Luz Michelet que decía que los hombres se parecen a los dioses, nacen y mueren sobre el regazo de una mujer. Sin duda, la mujer se ha ganado a pulso la categoría de tema. Desde hace 60 años que fue reconocido su derecho al voto, siendo uno de los países que arribamos sin duda al reconocimiento de un derecho humano. En esta ocasión, el presidente de los mexicanos, Enrique Peña Nieto, haciendo no solamente uso de sus facultades que les consagra la Constitución, sino siendo un visionario, ha precisamente reformado a través de su iniciativa los artículos primero y cuarto constitucionales para darle vigencia a la equidad, a la igualdad política de la mujer frente al hombre. Pero creo que este es apenas el atisbo de lo que veremos en el corto y en el mediano plazo, la equidad, la igualdad económica y social de la mujer. Por esta razón, la iniciativa presidencial trasciende no solamente los catabones, rompe paradigmas y se impacta en el futuro prometedor de una sociedad más igualitaria, sino que también promueve desde ahora y para siempre lo que es la impulsión formal y decisiva de la mujer en los destinos de nuestro país. Por esta razón, al estar presentes en este foro que promueve las políticas públicas con la equidad de género, vamos dando pasos en el sentido correcto de hacer de esta entidad que asume el nombre del país y de la provincia como una entidad vanguardista en este tema, en estos números. No me queda más que desearles el mejor de los éxitos, hacer votos porque efectivamente lleguemos a consolidar objetivos y metas que abonen a una sociedad cada vez más igualitaria, pero sin duda más civilizada. Concluyo diciéndoles que la mujer es el ingrediente principal de la movilización social. lo hemos visto en las colonias, en los barrios, en las delegaciones, en las zonas urbanas. Son las primeras comprometidas con las causas legítimas y las demandas urgentes de la sociedad. A la mujer debemos respeto, veneración, pero sobre todo reconocimiento. Y nosotros, los hombres, estamos muy agradecidos con las mujeres porque nos hacen creer y así hemos sido felices que nosotros matamos en los hogares. Muchas gracias.